Vámonos pa'l canavar, vámonos pa'l canavar, vámonos pa'l canavar. Hey, 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 Latino and rap, el granito presente, traigo pesaderas pa' la gente, bacanería. Mira cómo mueve esa negra chula, mira cómo mueve esa negra chula, con su cinturita, ay, qué sabrosura, con su cinturita, ay, qué sabrosura. Mira, negra chula, mira qué sabrosura, mira, negra chula, mira qué sabrosura. Mira, vende esa mercancía, de esa fábrica riquita, métete en la pista, mami, ven, ponte más atrevida. Mira, negra chula, negra chula, mira qué sabrosura, carrea, bombea, preciosa taza, nena, cualquiera se aloquea. Cuando yo aprieto ese cuerpazo, yo no tengo quejas, seguramente ella me quema y ella nunca rondea. Quiero entrar que la digas, no tráeme la correa. Mira cómo baila, mira, qué buena está, échame a mi morenita, te quiero apretar. Mira, negra chula, mira qué sabrosura, quiero apretar. Mira cómo baila, mira qué buena está, échame a mi morenita, te quiero apretar. Mira, negra chula, aprieto más, mira qué sabrosura, quiero apretar. Mira, get it, get it, turn around, give it up, girl, get on down, bumpin' rub now, super rico, limpia, ferreado. Pecho a pechuga, wow, mami, chao, tú y yo, rapao, embolo, grao, quiera fiel y abrazao. Así es, cómo me gusta a mí, apretao, así es, qué buena está la chica, esa maldita me multiplica. Tengo cada meneíto de colita, me siente la tipa, toma ahí una cargadita, mami, mueve cinturita. Mira cómo mueve esa negra chula, mira cómo mueve esa negra chula, con su cinturita, ay, qué sabrosura, con su cinturita, qué sabrosura. Mira, 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 échate pa' atrás negra, mueve con cinturita, échate pa' atrás negra, mueve tu cinturita, ven y perrea, 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 ven, ven y perrea. Veran, veran, poranito, vuelte a la cuestión, coño, lo que llegó fue un truco, oh, pero wow. Mira cómo baila, mira, qué buena está, échate pa' acá, mi morelita, te quiero empezar. Mira, te grachula, píntame, mira, qué sabrosura, quiero guayar, mira, cómo baila, mira, qué buena está, El chapacán, mi morelita, te quiero apretar Mira, negra chula, apretame Mira, esa muerte te quiero ayer Mira, tío, mira Mira, buranito Mira, truco Mira, muy bien Mira, mira Gozalera total Mira, tío, 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 tío Mira, tío, tío, tío